hola a todos qué tal están muchas gracias por acompañarme en un vídeo más y en el día de hoy como leyeron en el título les traigo unas ideas de centro de mesa así que espero que les guste y se puedan inspirar para decorar sus hogares en esta navidad aquí para comenzar como ven tengo una base más grande de cristal y esta pequeñita que como vieron le estuve colocando un poquito de silicón caliente en el centro para que se fije ahí y no se esté moviendo entonces ahora lo que estoy haciendo es colocando unas esferas en la base del centro y voy a poner algunas rojas otras blancas y otras en color plateado y decidí por aquí por esta orilla agregarle algunas de estas chevries que ya ustedes me han visto usar en unos vídeos anteriores en otras ideas que le he compartido tengo varias de ellas y me encantan porque el color rojo que tienen es como un color como vivo bien bonito entonces nada decidí ponerla aquí más adelante yo le estuve acomodando un poquito mejor bajándolas y ahora voy a agregar algunas ramitas y por aquí muchachas tengo estas flores navideñas en color rojo aquí estuve agregando una le iba a agregar otra más estuve probando ahí pero al final solamente me decidí por dejar una sola y ahora le muestro el resultado miren aquí cómo ha quedado es un arreglo un centro de mesa muy sencillo pero bonito y fácil de hacer para esta próxima idea que voy a compartir voy a estar utilizando este platón o stand que es en color plateado bien elegante entonces el arreglo que le voy o el centro de mesa que le voy a compartir ahora va a ser un poquito más neutro más elegante más glamuroso entonces aquí como ven estoy poniendo un poquito de silicón en el centro y tengo este pedazo de fondo que ven por acá que lo estoy reciclando y lo voy a pegar ahí lo siguiente que voy a hacer es que voy a ir colocándole de estas ramitas navideñas que tengo por acá aquí le estoy poniendo una de cada lado para empezar para ir viendo cómo se ve entonces más adelante estuve cambiando algunas de lugar porque esto no es planeado esto yo lo voy haciendo ahí en el momento entonces según la pongo voy viendo cómo se ve que me quede más o menos como en armonía en esta parte voy a comenzar a agregar flores como ven aquí estuve agregando está en color blanco pero luego la cambié porque tengo dos blancas y una plateada entonces quise cambiarla por la plateada en el centro y las blancas la estuve poniendo a los lados por acá voy a estar agregando estas esferas que la estuve uniendo para darle también un toquecito en los lados y seguimos mi gente aquí estoy agregando unas esferas pequeñas en la orilla y también voy a agregarle otro tipo de ramitas en color verde también para darle como un contraste al arreglo miren mi gente para darle ahora el toque final al arreglo tengo por acá esta vela en la orilla y también voy a agregarle otro color blanco es una vela y tengo esta cinta que tiene las orillas en rojo y blanco entonces con esto que le voy a dar el toquecito de color al arreglo y en el centro voy a colocarle esta otra cinta en color plateado y tiene unos brillitos en color rojo y ese va a ser el toque que le vamos a dar ahí al tope de nuestro arreglo ¡Gracias! para esta otra idea tengo por aquí estas bases de cristal son tres de diferentes tamaños como ven y también estos platicos que son en cristal también y los medí y quedan perfectos con estas bases entonces esta idea es muy sencilla fácil de hacer pero que queda muy linda ya ustedes verán entonces lo primero que voy a hacer es que voy a agregar esta nieve artificial que tengo por acá y voy a ponerle a los frascos ahí que queden más o menos igual luego ahora por aquí tengo estas ramitas navideñas estuve doblando un poquito el tallo hacia atrás y viendo que me queden ahí a la medida que no sobrepasen hacia arriba de la base entonces voy a ponerle una a cada una como ven por aquí tengo estas cerecitas navideñas en color rojo también y para no cortarlas le estuve doblando el tallo hacia atrás al igual que las ramas y también le voy a colocar una a cada uno la voy a poner como al ladito que se vea la ramita verde pero también que se vea que se vean las cherries y luego ahora voy a colocar cada platito que le mostré al principio aquí arriba de cada base y por aquí tengo estas velitas que son unas velitas redondas así como ven también se pueden poner en agua y flotan y estas la voy a poner acá así como ven y ahora les muestro más de cerca y más detallado cómo ha quedado este centro de mesa sencillo pero bonito miren aquí el resultado y seguimos mi gente con otra idea y voy a utilizar esta base de cristal que va así pero la voy a utilizar hacia abajo para esta idea que le voy a compartir de centro de mesa y para comenzar voy a cortar individualmente estas ramitas que ven por acá en color verde y como esta base es de cristal y podemos reutilizarla pues yo la voy voy a estar pegando con silicón aquí en la parte de abajo todo alrededor también por aquí tengo estas ramitas plateadas que tienen mucho brillo un poquito más que las murosas entonces lo que voy a hacer es mezclarla así como estoy haciendo aquí junto con las verdes luego de haber puesto las ramas voy a agregar también ramitos de cherry así como ven aquí y voy a estar poniendo tres para agregarle un toque de color ahora voy a estar agregando estas flores navideñas que son pequeñas pero son muy bonitas son de terciopelo con un poquito de silicón voy a pegarlas así de esta manera como ven acá y ahora muchachas para finalizar le voy a colocar esta velita en color rojo como ven el id aquí que es del color de las flores y aquí le muestro más de cerca el resultado miren qué bonito quedó este centro de mesa y estuve poniéndole al lado estos arbolitos que yo lo estuve haciendo aquí en el canal si no han visto ese vídeo se lo dejaré aquí arriba y en la caja de información y bueno espero que le hayan servido estas ideas que le aporten ideas a ustedes para que se inspiren para hacer sus propias decoraciones déjenme su comentario aquí debajo como siempre y muchas gracias por su apoyo regalenme un me gusta también y cuídense mucho nos vamos a ver en una próxima ocasión adiós y y y y y y y y y